¡Qué ridículo! Ese jugador de Alianza Lima que celebra un partido sin relevancia como si hubieran ganado la final de un mundial. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema y me di el trabajo, porque me obligaron, de ver el partido de Alianza Lima. Me obligaron a ver ese aburrido partido que más me sirvió para conciliar el sueño, donde marcan un gol al minuto ochenta y tantos y lo celebran como si hubieran ganado el mundial. Lo celebran como si hubieran ganado una final. La verdad que esas nunca ganan, ¿no? Lo celebran como si hubieran jugado contra el universitario. Lo celebran realmente de una manera tan eufórica que a mí me causa un poco de vergüenza ajena. Alianza Lima no está compitiendo por nada, en las libertadores van últimos, en el torneo local no le alcanza para competirle ni a Cristal y mucho menos a universitario. Jugadores patéticos que simplemente sobresalen por comentarios en internet porque en el campo no pueden demostrar que personas como yo están equivocadas porque siempre he resaltado lo malo que es el juego de Alianza Lima este año, que a nivel individual es peor que el anterior, que tiene jugadores paquetones como Cecilio el Hombre Water, el abuelo Barcos, este muchachito de Santis que es una estafa, jugadores de ese calibre que se emocionan por meterle un gol a un equipo que no pelea nada, un equipo sin relevancia en el torneo y a mí realmente me causa un poco de gracia, ¿no? Son patéticos. La hinchada de Alianza Lima peor todavía. Ayer hubieran visto los contentos que estaban tan tiernitos, los hinchas de Alianza Lima están tan tiernos que tienen que celebrar ese tipo de partidos, ¿no? ¿Qué tal diferencia? Imagínate, el hincha de la U se emociona por ganar un partido por Copa Libertadores de local, algo que tu equipo nunca hace, por ejemplo, hace más de 10 años, volteando un encuentro contra un campeón de la Copa Sudamericana como lo es Liga de Quito, 2-1. Imagínate ese sentimiento, hincha de Alianza. Imagínate eso, sentir eso en algún momento de tu vida. Probablemente esperemos que lo hagas, que sientas, que experimentes lo que es ganarle a un campeón en tu propia cancha. Esperemos que en algún momento puedas descubrir qué es lo que se siente, porque realmente es hermoso, hermano. Ver a tu equipo sacando la garra crema, sacando la garra, ganando, volteando un partido porque no podemos dejarnos perder en casa. Eso es hermoso. Ahora yo te pregunto, lo que sentiste en ese partido versus lo que yo sentí cada vez que veo universitario lograr partidos históricos, realmente hay una diferencia abismal, ¿no? Yo soy tu amigo, yo soy Crema, pero me conocen también por ahí como el deshaznador del hincha descendido de la victoria. Y esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha.